Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Si no que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Si no que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente no temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Si no que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Si no que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente no temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente no temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Gracias.